Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un opin directo de este fantástico título Y en el día de hoy continuamos con Hello Neighbor 2 El juego completo en el cual, tras completar el anterior capítulo y descubrir los misterios del alcalde Podemos llegar hasta este museo en el cual tenemos la llave que nos permitirá acceder a la puerta hasta antes Completamente cerrada y cuyos misterios del interior desconocemos Ahora bien, misterios que hemos ido descubriendo son por ejemplo la teoría de que todo este pueblo es una secta Están compinchados, entre ellos se encuentra el alcalde y también nuestro vecino Y de hecho como yo sé o creo que anteriormente pudimos ver en el primer juego que el vecino estaba muy triste Por un accidente que sufrió su mujer y de hecho nunca hemos visto a la mujer del vecino Así que doy por hecho que la mujer murió en ese accidente, el vecino quedó completamente deprimido Y no cuidaba a sus hijos hasta que llegó al pueblo y en este pueblo empezó a hablar con diferentes personas del mismo Y llegaron a la conclusión de que tal vez podrían hacer un ritual satánico para matar a uno de sus hijos Y así resucitar a su mujer y por eso mató a su hija Posteriormente como esto no funcionó y cuyo alcalde está compinchado también con todos estos Pues secuestró a su hijo para seguir el mismo ritual Y de esta forma nosotros somos los que hemos pillado este complot y estamos a puntito de salvar a ese niño Y liberarlo de una muerte casi segura Dicho esto, vamos a continuar y vamos a entrar en este museo Diréis, Vegetta te está volviendo loco No, es una teoría Pero igual de válida que las vuestras que podéis dejar en los comentarios Algunos dirán, está perdiendo la cabeza No, 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 no Es que este juego se juega así Este juego no es de, hay completo esto, completo esto, completo esto, otro No, el juego te está dejando pequeñas pistas para que tú te montes tu propia historia Y mi historia es que este vecino es un poco satánico Diréis, ¿Cómo he llegado a la conclusión? Son muchas horas de juego Satánico Hay muchas velas Hemos visto túnicas, ¿De acuerdo? Es muy misterioso todo ¿Por qué? ¿Por qué rajas algunos cuadros? Eso es satánico ¿Y el cuervo? Algo tendrá que ver Y de hecho, es posible que estén tratando con magia negra Porque de ahí, los flashbacks que tenemos Las vueltas de nosotros mismos con las pesadillas a nuestra casa Es una locura, pero... Perfectamente viable Algunos dirán, ¿Me está volviendo loco? No me estoy volviendo loco Son cosas... Mira, cerradura Un loco abriría... Bueno Bueno Si es que mira Satánico todo Velas Esto es de ritual de toda la vida De primer... Esto es de primero de ritual ¿Esto qué? Eh, eh, eh Hay que pisar algo para que sea... ¡Uy! No hay que pisar nada La llave inglesa Hello, my friend De acuerdo Oye, ¿y el vecino dónde está? Eh, por ahí se puede subir Bueno, me da esa sensación ¿La llave inglesa para qué? Para otra de las puertas que se encuentran por aquí Que no podíamos abrir previamente De hecho, ha habido otra zona de interacción con llave inglesa Listo Mira, mira Y esto, esto, esto es otro libro Satánico ¿Esto se puede abrir? No Una ducha Nada Eh Pero esto Si lo dejamos abierto Ya podemos pasar por aquí Que esto es el segundo piso, ¿no? Si no me equivoco Efectivo y wonder ¡Ey, va el vecino! Vale, vale, vale Controlamos situación Vale, vale Oh, espera, espera La flor ¿Os acordáis? No en el capítulo anterior Sino en el anterior En el que en la tele vimos Flor Saturno Fuego Vale, fue ¡Ah! ¡No se acuerda! Nada, me pilló En la televisión Estaba Flor Saturno Fuego Flor Fuego Saturno Bueno Soy invisible Soy invisible Soy invisible Soy Soy invisible 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 Saturno Flor Fuego Dios mío Qué memoria fotográfica Oh mamita ¿Qué es esto? Aquí, niño ¿Lo escuchas al niño? Ay no llores, niño o niña Espero que sea el niño ¡Satánicos! ¿Lo veis? Rituales satánicos Os lo dije, os lo dije Está intentando hacer un ritual Tranquilo muchacho Calla, calla No llores ¡Míralo! Y está jugando con la muñeca de su hermana Un poco tétrico pero Su hermana muerta Helmi, he encontrado tu avión Uno de los 250.000 que has tirado ¿Vienes? Ven Que tu padre está cucu ¡Ostras! ¡Qué pillada! El niño tiene miedo, tiene miedo Pero, pero no hagas Enfréntate ¡Wow! ¡Tú qué fuerza tiene! ¡Cabos satánicos! Tiene poderes ¡Mirá el niño! ¡Vete muchacho! ¡Vete! ¡No! Ahora me ha atrapado a mí Ahora... ¿Eh? ¿Y esto? Para mí Ahora me acaban de atrapar a mí ¡Oh mamita! ¡Tijeras! Vale, escúchame Fuera de bromas No estaba tan desencaminado Con mi teoría ¡Que el niño está muerto! ¡Ah no! Escúchame tío Acabo de ver... No os vais a hacer idea Pero me ha dado la sensación De ver el niño ahorcado Y digo Eh... Como el juego Ha... Ha cambiado por completo Me hubiese chocado muchísimo Vale, el niño Estaba intentando escapar de aquí Y ha construido Una especie de silueta De sí mismo Para que se piense El padre Que está aquí Pero él intentaba escapar De un modo u otro A ver Le hemos liberado No sabemos si está con vida O si le ha atrapado a su padre Pero el problema es que nosotros Tenemos que salir de aquí Tenemos un código Necesitamos una llave Y tenemos Eh... Como un interruptor ¿No? Estas son las... Mira, allí veo otra zona de... Para cortar De telas de araña Necesito unas tijeras Vale, tijeras Perfecto Cortamos tijeras Cortamos Venga Cinco morado Cinco morado O bueno Espérate Claro, esto está dado a la vuelta Esto actúa así Aunque esté... Aquí tengo mis dudas Es decir Está dado a la vuelta Vale, vamos a probar Cinco morado Siete verde Siete verde Bien He visto otro por aquí Tres rojo Habrá que dar toda la vuelta Si no es así Probamos Por este lado Cero Rojo Son igual El mismo color Vale Eh... Y aquí Dos azul A ver Dos azul Cero rojo Y tres naranja Ojo Madre mía Satánicos Esto aquí Nada Algunos me llaman David Copperfield Fijaos Que el broche Las monedas De cuervos Y en este caso Las monedas de manzana Es decir Están en las túnicas Que van como de forma de cuervo Son los satánicos De los cuervos Eh, por aquí se puede subir Los cuervos tánicos Y ahora que hago Por aquí Joder, tú también Yo muchas veces Me complico más la vida De lo que Vale Oh Que susto Ostras Parkour Oh, la leche Que lo hace Hace re... Oh Tranquilo, niño No puedo abrir Pero bueno No gana este hombre Pasepos Vale, esto va a ser Nuestra zona segura Ey Ey Sí, sí Aunque me vea Me vale un pito Aquí tiene que haber algo Una llave La llave La llave está ahí Necesitamos la llave inglesa Ey Tiene una llave detrás de él Ostras Tiene algo detrás de... En su culo tiene algo, eh Un de leches Habrá una llave inglesa Aquí Es que sinceramente Esta vez sí que estoy Porque necesito llave inglesa Para aquello Vale, aquí no me puede pillar Igual lo que tiene, eh La llave esa que tiene detrás Es para abrir alguna puerta Ah, no O es la llave inglesa La que tiene él Ay, Dios mío Que él tiene la llave inglesa Ay, la leche Vale, él tiene La llave inglesa Cágate tú Míralo Tenemos que pillarle la llave inglesa Vámonos 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 En la chimenea Claro, pero en la chimenea No Porque necesito Un extintor Para apagarlo Y el extintor Estará en el garaje No Aquí Aquí está el extintor Vamos Vamos La tengo Todos Vamos Niño Vamos Niño Ahí viene Ahí viene Ostras El cuervo Se le ha caído encima Vámonos Vámonos Ay, no Ahora le da pena Que te va a matar tu padre Bobo Que es satánico Ay, no Ay, qué bonito Qué leche El alcalde No El alcalde no Termina el juego Termina el juego Ay, la leche Así que el niño al final Cuando le íbamos a salvar Cuando le íbamos a Coge Y se queda con su padre Claro, tiene el síndrome este Del secuestrado No sé cómo se llama El síndrome de De Estocolmo Puede ser No lo sé No lo sé Un síndrome De que te Le acabas pillando cariño A tu secuestrador Igual le ha pillado cariño Claro, también es su padre Ostras, Pedrín Speed up Continuar Gracias por completar el juego Has completado el juego Por ahora la historia del señor Peterson No ha terminado Mantente al tanto De los próximos eventos Tenemos grandes planes Para nuevas actualizaciones Nos vemos pronto Ahora Entrarás en el modo De exploración libre En el que puedes jugar Con libertad En cualquier ubicación Buscar los secretos De la ciudad Y disfrutar del bonito paisaje De Ravenbrook Vale Tenemos un ¡Se me crasea! ¡Tú! Este es espectacular No para de crasearse Volvemos a abrirlo Vale Pues chicos Juego completado Vamos a salir al Al menú Claro Y complementos Complementos Tenemos como Fijaos Partida nueva Es decir Back to school Y late fish ¿Esto qué son? Como DLCs A ver Partida nueva ¿Qué es esto? Es un DLC Tú Es un DLC Que podremos jugar Tal vez el próximo día Si veo que votáis Muy positivamente Así que chicos Por aquí me despido Hasta aquí Lo que viene siendo El misterio De nuestro vecino Hemos conseguido salvar al niño Finalmente El niño se había encariñado De su padre Yo sigo con la teoría De que están todos Compinchados En una secta Para intentar De algún modo Ayudar al vecino A traer de vuelta A su mujer Por eso Por eso la niña Desapareció Y no hemos vuelto A saber de ella Y posteriormente Nos ha atacado Alguien Que me da la sensación De que es completamente Desconocido De hecho Creo que no es el alcalde Porque no le he visto Con el sombrero Y por la envergadura Tampoco tenía pinta De ser el cazador Ni tampoco La panadera Por lo tanto Me queda El de la fotografía De pesca Que les veíamos Muy amigos Y tal vez Quiero pensar Que pueda ser El hermano Del vecino O El hermano De la mujer Dicho esto Aquí me despido Espero que os haya gustado Que me hayáis acompañado Hasta el final Y si queréis El próximo día Podemos ver O jugar A ese DLC A esos dos DLCs Que ya se encuentran disponibles Un fuerte abrazo Un besazo Y haced vuestras teorías En los comentarios Chao chao